El curso del río Desde hace unos 5 años a la fecha se ha ido alterando abruptamente el curso del río con trabajos de extracción de árido río arriba, en la parte este o noreste de la isla Huapi, que es la isla que tenemos acá al frente. Y esa alteración del curso del río no fue fiscalizada. La playa está destruyendo, llena de maleza, se está llenando de pasto porque el río no tiene corriente, no tiene, le llega muy poca agua porque la desviaron arriba para poder trabajar acá. Esa agua viene, viene sucia y eso se va quedando todo pegado aquí porque aquí es donde el camino está cortado, donde el río está cortado por este camino. Toda esa sedimentación que se ve, esa nata que hay de basura, producto donde trabajan arriba las máquinas y aquí no tiene salida para abajo. Y de este brazo, del lado sur de la isla Huapi, dependen varias familias en la parte turística y económica porque en el verano hacen el dinero que no le producen las otras pequeñas actividades agrícolas de la zona durante el resto del año. Aquí hay gente que tiene camping, que trabaja en la parte turística en verano con la gente que viene. Afecta a todos los vecinos que también venimos a la playa a pasar algún día agradable. Bueno, aquí han habido varias empresas. Hace como cinco años ya que estuvo Montorí asociado con una señora que es del sector y un vecino de allá abajo. Y ahí están los montículos, ahí se ve todavía lo que dejaron, nunca repararon nada. A continuación de eso después llegó la empresa OHL que pavimentó la carretera. También ellos hicieron este camino, que en verdad ha servido más que nada a las puras empresas que vienen a traer áridos que es lo que ha servido a la comunidad. El camino vive cortado, vive interrumpido. Hay que pasar en botes cuando hay marea y cuando no hay marea hay que meterse al agua porque los botes quedan parados. Las fiscalizaciones tienen que estar a cargo de, en la parte administrativa de las aguas, de Directimar y en la parte técnica de la dirección de obras hidráulicas. Y Directimar nos entrega la parte administrativa mientras no haya un estudio de la dirección de obras hidráulicas de cómo se va a hacer el trabajo. Y hay que realizar, ante notario, la transformación en escritura pública de una carta compromiso. Donde la empresa que se adjudica el proyecto de escasa importancia se compromete a reparar caminos, a no alterar el curso de las aguas. Y a reparar los daños que se produzcan a los vecinos, a la parte económica o a la parte medioambiental del sector donde se realizan los trabajos. Antes que era un humedal lindo andaban hasta cines, patos, hasta agua, coipos, toda esa clase de animalitos del agua existían, pero ahora ya no. En la gobernación marítima están más de acuerdo con que la empresa siga trabajando y ganando lucas. Tenemos que defender el medioambiente, el sistema ecológico, que está todo allá.